Enseñantes de la zona turística de Playa del Carmen critican a la dirección de Sofemad por no agilizar la limpieza de las playas ahora que el sargazo está siendo presente. Sofemad, con tristeza lo voy a decir. Me gustaría invitar al director de Sofemad que camine, que camine la playa para que se dé cuenta de las circunstancias, de lo que se vive ahí a la orilla de la playa con el sargazo. Pero no solo eso. En la parte de la calle 38, entre 38 y 36, o 38 y 40, lamentablemente están construyendo sobre arena. De acuerdo a la ley, eso no debe de ser. Entonces, es un llamado al director de Sofemad que tome cartas en el asunto. Así lo expresó la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya, Leonor Castañeda Martínez. Esto además, cuando esta alga marina dijo, les dio suficiente tiempo para planear una estrategia de recolección, aprendiendo de los errores cometidos durante tres años de recale de esta alga marina. Y es que advirtió doña Leonor Castañeda, el riesgo es que hay millones que cruzan medio mundo para encontrarse con el cristalino y turquesa caribe mexicano, y de boca en boca hablan de haberse topado, en cambio, con una desagradable mancha oscura en la playa. La mejor publicidad que se le hace a un destino, no es tanto el que se promociona, sino el que se hace de boca en boca. Nuestros visitantes llegan al ver las playas, ya con el agua en vez de azul turquesa café, regresan a sus destinos de origen y comentan a los que tienen el deseo de venir a vacacionar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que toman otras opciones para visitar.